Yo creo que está bien compartir el dolor y está bien apoyarse en los demás para pedir ayuda. Ver a las víctimas de un atentado contándolo te provoca gratitud por su generosidad, te provoca sensación de realidad con un tema al que todos nos sentimos ajenos, pero que en realidad a todos nos puede ocurrir. Te provoca estupor porque esa persona que es exactamente igual que tú y hace una especie de función de espejo ha vivido una secuencia de terror que te puede tocar a ti. Yo ahora mismo con el personaje de Julie en Puertas Abiertas me acerco a eso todos los días en cada función. No, tú te tés, vamos a sobrevivir, no te mueves. Entiendo que es mucha generosidad por parte de las víctimas ofrecerse a compartir lo que les pasó. Pero entiendo que lo hagan porque es una catarsis, es una manera de limpiar el dolor. ¿Vos imagináis la vida de estos hombres que basculen? Yo me he dejado mucho tiempo de me apitoyar sobre mi salida porque me he dicho que hay algunos que están restos. Ponerse delante de una cámara a contar esos momentos que desde luego les tienen que despertar cosas terribles, pues está muy bien y yo creo que lo hace muy bien, ¿no? Se les congela a veces la voz, se quedan pensando en algo, les vienen recuerdos que son casi traumas, desde luego, ante todo su generosidad, destacar su generosidad. Tú quieres no ser, no tener sus imágenes, no tener sus pensamientos, no tener sus souvenirs. Pero en el mismo tiempo, no hay que olvidar de eso, nunca. La realización estética del documental me parece bien. No da mucha importancia a la cámara y no subraya cosas que podrían ser, bueno, pues muy angustiosas o que podrían ser tremendas para el ser humano y que no hace falta. Las cuenta con una distancia que creo que es elegante.